Hola, soy Raúl Alonso Chávez Ocampo, maestro de la banda de música de viento. Aquí empezamos desde cero, si es necesario, aprendemos solfeo, teoría de la música, a ejecutar un instrumento de viento. Los invito a formar parte del taller, la edad es a partir de los 8 años en adelante y no es necesario instrumento. La faro miacatlán proporciona el instrumento dentro de las clases. La faro miacatlán proporciona el instrumento dentro de las clases. La faro miacatlán proporciona el instrumento dentro de las clases.